Entre todos los recuerdos que se esconden en mi alma En uno de dos siempre estarás vos Sonriendo bajo un cielo gris Mientras mis ojos te miraban Sonriendo bajo un cielo gris Mientras mis ojos te miraban El cemento en la ciudad tan fría Nos vio caminando Como dos ilusos sin tiempo ni control Que bueno fue mientras duró Nuestro fugaz amor eterno Que bueno fue mientras duró Nuestro fugaz amor eterno Y cuando la escuches algún día Sabrás que así es seguida Esta sama es para vos Ahora tengo que partir Te tengo que decir Adiós Ya es la hora de partir Te tengo que decir No hay camino más estrecho Que yo no haya recorrido Con ansias de poder llegar a vos Y el aire en esta soledad Soplo más frío que otras veces Los telones de la luna se abren en esta noche larga Voy caminando hacia ningún lugar Y en un pedazo de papel Va desangrándose mi alma Y en un pedazo de papel Va desangrándose mi alma Y cuando la escuches algún día Y cuando la escuches algún día Sabrás que así es seguida Que esta sama es para vos Ahora tengo que partir Te tengo que decir Adiós Ya es la hora de partir Te tengo que decir El hombre nace y muere A veces sin vivir Camina desde el niño Al viejo sin gozar Es lo que el mismo Le llama felicidad Y si la tiene aquí La va a buscar allá Tropieza tantas veces En una misma piedra Fruta que llega Pasa sin madurar Si tiene tira O quiere tener mucho más Es un misterio Es un misterio La gracia que Dios creó Es una lágrima de niño Y de crevin Es un misterio Es monte denso Copla vida Y manantial Es muy capaz de dar la vida O de matar Es luz y sombra Tierra y hada y arena La pucha con el hombre La pucha con el hombre Quiere ser tantas cosas Y nunca es cuando más que el sol Y nunca es cuando más que el sol Es el sol Camino que anda solo bajo el sol Camino que anda solo bajo el sol Sendero trajinado por sueños de amor Es un viejo legüero Garroteado de changos Con sol de vino triste y de carnaval Solo se diferencia del reino animal Porque es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombre Llora y ría Será la fantasía que Dios creó El hombre se asombre Gracias